hola qué tal estamos en una interesante misión vamos a decirlo así como ven estamos ahorita desafiando paradox y veo que muchos tienen no saben cómo hacer daño paradox no da un daño vamos a decirlo así un daño fuerte por eso acá les traigo mi deck que yo estoy usando para tratar de crear mucho daño a paradox se basa en lo siguiente bueno hay muchas variaciones puede utilizar otras cartas por ejemplo tenemos que tenemos que tener si o si un maja el oráculo paladio esto se va a encontrar en la caja dark dimension donde se encuentran los maguitas las más chicas magas también este es este cart es muy importante por dos razones uno porque en el momento en que parados invoque a sus criaturas que son de oscuridad esta carta a la hora de luchar a la hora de luchar con sus cartas se multiplica por dos ataques es decir si ataques de 2500 se va a hacer a 5000 no es eso esta carta sí o sí debemos tener uno una copia también podemos tener dos cartas cosas del mago de la ilusión oscura porque dice acá dice lanzador de conjuros afecto el nombre de esta carta se convierte en mago oscuro esta carta cada vez que es una carta mágica o de trampa activado en el turno del oponente esta carta lo puedes convocar de manera especial tenemos que tener dos magos o si es posible hasta tres hasta tres magos también pero yo solamente estoy usando dos magos el mago oscuro podemos utilizar esta esta versión de acá el mago oscuro también un monstruo renacido porque puede que parados utilice su criatura para destruir alguna de estas cartas que vamos a necesitar tanto a él como éste entonces una carta renacida va muy bien dos círculos de la magia oscura eso también es que esta carta también es necesario tener lo tenemos en future horizon si todavía tenemos los tickets de ensueño podemos utilizar los tickets de ensueño pero también podemos utilizar no gastar un par de gemas para tratar de tener un círculo de la magia oscura mínimo mínimo tenemos que tener dos si es posible tener las tres copias también adelante podemos ponerlo pero basta con dos basta con dos es necesario siquiera tener dos después tenemos una cortina de magia oscura que nos va a permitir convocar un mago no sacrificando o quitándonos la mitad de nuestros puntos de vida en este caso como nuestro punto de vida es cuatro mil vamos a tener dos mil también un velo de la magia oscura si en tal caso sacrificamos un mago o es destruido uno de nuestros magos podemos utilizar esta carta mágica para tener de regreso a nuestro mago también un libro de la magia del poder también no es tan necesario que digamos pero si pueden tenerlo adelante pueden tener esta carta u otra carta que incremente el ataque de los de un mago un mazo mágico si se por si acaso tu mano se briquea entonces puedes utilizar esta carta para que puedas cambiar de cartas cambiar de cartas no tres de colmillos de critias si podemos mínimo dos esta carta es barato no es difícil de conseguir está en la caja en la caja en la caja en la caja de warding of the rocks no es tan no es tan caro en realidad esta es en r estamos en r no esta carta también lo vamos a necesitar también se encuentra en la en la para poder activar esta carta el colmillos de critias necesitamos esta y también esta carta de acá que también tenemos que tener lo mínimo tres copias no para que cuando cuando invoquemos por fusión a este que esta carta acá que están viendo vamos a invocar de fusión entonces esta carta es poderoso tiene un ataque de 2900 pero también podemos utilizar como dice acá podemos seleccionar un monstruo boca arriba que controlemos equipamos esta carta y ésta le gana 400 ataque y defensa y no solamente eso sino que dice acá hace o puede hacer tres ataques durante cada battle phase como vemos no cuando a la hora que equipemos a nuestro mago oscuro para no para que haga tres ataques nos va a convenir muchísimo porque así vamos a causar mucho daño otra carta que vamos a necesitar en navegación del mago podemos utilizar las tres copias si queremos o podemos utilizar dos yo estoy solamente usando uno para evitar que se me brinquee la mano tres estatuas con patrón de la angustia es una carta que también lo conseguimos en duelos igualados también podemos conseguir una cambio en si no si no podemos conseguirlo en tal vez subiendo de nivel a no en duelos igualados podemos conseguir sino que el detalle está en que no esto así nomás no lo vamos a encontrar podemos utilizar un ticket en sueño para poder tener esas cartas mínimos dos máximo tres más no podemos poner obviamente y como le dije tirano de hadas en nuestro extra de tenemos que utilizar bueno esto estoy puesto de relleno sé que no lo vamos a usar pero tenemos que tener sí o sí tres explosión del tirano dragón que está en la carta que les mostré en en la caja de warding of the rock no acá está aquí está esta carta es fácil de conseguir no es tan cara con tal que gastemos yo calculo unos tres mil a cinco mil gemas creo que con eso basta para tener las copias necesarias de esta carta y también tenemos que tener un mago elbon una ilusión elbon elbon esta carta nos va a permitir convocar un mago aquí está vamos a esta se encuentra en la caja pendulum genesis ajá se encuentra como sr ajá yo tengo solamente una copia como ven si también hay otras dos copias excelente lo pongo ajá entonces no va a ser necesario digamos sacrificar a nuestros magos la idea es que vamos a hacer el exis utilizando la piedra de la angustia o un mago de esta un mago de ilusión oscura ahora cuál es el fin el fin es que podamos tratar de convocar a mago elbon para eliminar el campo y eliminar a la criatura fuerte que pueda convocar paradox y también tengo el poder de guardián es una carta también importante porque nos va a permitir lo vamos a poder encontrar en thousand illusion que es el nuevo el nuevo que ha salido master of chaos y también dimension of the wizard que tampoco no es tan difícil de conseguir es difícil de conseguir es necesario sí o sí tener esta carta para también incrementar a nuestro mago en 500 habiéndose mostrado las cartas necesarias vamos a proceder a jugar y vamos a ver hasta qué grado por ejemplo vamos a hacer causar daño a paradox vamos a jugar una o dos o tres partidas para ver cómo podemos crear mucho daño el mago oscuro nos va a permitir como estamos con la habilidad robo del destino nos vamos a poder convocar a mahat el paladio cosa que cuando convoca o traiga su campo su magia entonces vamos a poder utilizar la carta que queremos a ver muy bien ya utilizo esta carta oh mira interesante a ver vamos a activar esta carta una vez para adaptarnos a esta una listo y vamos a activar esta carta a ver si nos toca algo bueno nada bueno atacamos ok dejamos ahí el turn todavía no necesario ok 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 eso si nos va a servir bastante vamos a poder convocar así el mago ok ahora si voy a ver atacado si es cierto pero vamos a ver como aquí que carta nos quitamos encima esto de acá ok ahora si vamos a activar el mago el mago descartamos descartamos una carta y nos traemos el mago oscuro ajá ahí está mago oscuro ahora vamos a equipar el dragón kritias al mago y luego vamos a equipar esta carta mágica para que se multiplique el ataque del mago ahora procedemos a atacar obviamente desde donde hacemos esta carta atacamos una dos y tres ajá y atacamos esta carta listo un daño un daño más ahora nos vamos a poder traer otro mago oscuro así que tenemos otro mago botamos este y nos traemos este mago oscuro de aquí hubiera sido super tener el círculo de la magia oscura pero bueno vamos a atacar nuevamente atacamos primero con esto atacamos con este nos deshacemos de la carta boca abajo que tiene que carta es ok y uno dos y tres mucho daño de efecto